familia vídeo rápido nada más para avisarles que se ha filtrado la animación de la invocación máxima esto recuerden que con la versión 8.3 se viene una pequeña actualización de dicho efecto visual y pues bueno el filtrador british piper nos comparte cómo es ahí se ve cómo se juntan y cuando ataca se ve que atacan las tres partes ahora unos detallitos que tenemos que notar primero que nada abajo podemos ver que los ataques tiene también el máximo ataque así como la carta lo tiene en su texto y también otro detallito que creo que no se vio muy bien es que cuando lo va a invocar dice invocación especial pero si recuerdan en las filtraciones de cuando salió el mundo de rush duel en septiembre vimos que ya estaba lo de la invocación máxima el botón de invocación máxima entonces aquí es posible como el filtrador nada más estaba probando el código hizo algunos cambios en el código para que pudiera aparecer la invocación máxima probablemente se le olvidó pues también cambiar el código para este botón o también puede ser que todavía no esté programado en el juego pero es un pequeño detallito que quería mencionar vale eso quiere decir que pues si están actualizando las cosas para la maximum muy probablemente porque ya pronto se vienen lo más probable es que para la siguiente caja grande de todas maneras les recuerdo que el día de hoy por la noche hay un directo de la jump festa donde nos podrían revelar toda esta información así que no olviden sintonizar el directo ahí estaremos viendo qué es lo que hace conami links en la descripción me despido familia muchísimas gracias por haber visto el vídeo nos vemos en la próxima bye y